Yo le bendiga hermanos en esta mañana Ahora si podemos preguntar ¿Quién vive? Oh el enemigo pensaba que lo tenía derrotado No contaba con el poder de nuestro Señor Jesucristo Oh el Rey de Reyes se levantó majestuosamente de esa tumba Dando a cada uno de nosotros la victoria No solamente sobre el pecado Pero la victoria sobre la paga del pecado Y la victoria sobre la muerte Gracias a Cristo por lo que Él ha hecho a nuestro favor Amén Pueden tomar su lugar en los hermanos Quiero agradecerle a todos los hermanos que nos acompañaron En el culto del viernes y del sábado ¿Cuántos se gozaron? Y gracias a Dios que tuvimos una buena asistencia Por medio más o menos como unos 20, 20 y tantas personas Estuvieron aquí entre nosotros Y pues gracias a Dios por ello Yo creo que por eso vemos algunos de los hermanos están más emocionados Y más sensitivos a la presencia del Señor Porque hemos inquerido en su presencia en estos dos días pasados Y por lo tanto estamos preparados para que Él nos bendiga Oh poderoso es el nombre del Señor Poderoso es el nombre de Jesús Y gracias por todos ustedes que nos apoyaron también con sus oraciones Y no más para que todos los hermanos que estuvieron aquí por lo menos un día Por lo menos un día Si me hacen el favor de ponerse de pie A ver los hermanos Los que estuvieron aquí por lo menos un día Dios les bendiga a mis hermanos Como les comenté Este Los hermanos que estuvieron aquí El viernes Les gustan las florecitas que están aquí al frente Pueden tomar sus lugares Les gustan las florecitas Los hermanos que estuvieron aquí el viernes y el sábado Este van a poder escoger una Nomás una Por familia No, no, no Una yo, esposo No, no Por familia Sí, yo ser hermano Por eso Una por familia Una por familia Este Y luego si sobran Pues entonces los demás que quedaron Si gustan pueden llevarse una Amén Después de que nos despidamos Vamos a estar repartiendo Estas 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 Florecitas Este Gracias a Dios por todos los que nos están Con nosotros Los que están visitándonos en esta En esta mañana Esperando que se vayan impresionados No con el pastor Ni con los músicos Sino que se vayan impresionados Con la presencia de Dios Porque hermanos Si nosotros nos reunimos Si nosotros nos reunimos Y tenemos un grupo de alabanza Que canta hermoso Y un pastor que predica pero poderoso Pero no está la presencia de Dios Este En vano nos reunimos Este Yo vengo hermanos Aunque yo los quiera Aunque yo les ame A todos ustedes No vengo precisamente Para verlos a ustedes No se No se me van a sentir Los hermanos Yo vengo para estar con ustedes Para alabar y glorificar A nuestro Señor Para adorar su nombre Porque si hay alguien Digno de alabanza Digno de honra Digno de gloria Es aquel que resucitó De entre los muertos Y su nombre Su nombre es Jesús Oh su nombre es Jesús El todopoderoso Que dejó su reino Su trono en la gloria A venir a A inquirir entre los hombres Anduvo entre los hombres Si usted ve la maldad Que hay alrededor de nosotros Hasta a uno Se le Se siente Curioso Vamos a ponerle así De andar Ahí En lugares Que la gente No anda En maldad No se siente raro Si no se siente raro Véase conmigo Después del culto Para orar por usted Pero si pasamos Por una vecindad Un barrio Donde hay muchas cantinas Y cuanto Se siente uno Medio raro Por la maldad Que lo rodea a uno Ahora imagínase El Señor Jesús Que no cometió pecado Santo Andar entre los hombres Y sin embargo Él no nos condenó Hermanos Vino para salvar Lo que se había perdido Gracias a Cristo Aleluya Aleluya Como se mencionó ¿Verdad hermanos? Vamos a una vez más Tener nuestros cultos Regulares Después del culto Dios Y quisiera hablar Con todos los Músicos Los hermanos Del alabanza Del grupo de alabanza Quisiera hablar con ustedes Un tantito Los hermanos Del sistema de sonido Quisiera hablar con ustedes Un tantito Después del culto Nomás Nomás se va a tomar Unos minutitos Amén Amén Díganme los hermanos Amén Así ya sé que me escucharon Amén No sé si se me pasa Algo otra cosa Sigamos orando Por aquellos Que están enfermos Entre nosotros Aquellos que nos faltan Otros que andan fuera En particular Nuestra hermana Estrada Que todavía está En Guatemala Sigamos orando Por nuestra hermana Para que Dios La vuelva a traer Con bien Si no se me pasa Alguna cosa Estamos bien Vamos a ponernos De pie Hermanos Y abrir Nuestras Biblias No sé si lo captó El hermano O quizás haya sido La hermana La escritura Que puse en el título No está correcta Es en Lucas El capítulo 24 Lucas 24 Versículos 4 y 5 Ya lo tienen los hermanos Su palabra nos dice De esta forma Aconteció Que estando ellas Perplejas Puesto He aquí Separaron junto a ellas Dos varones Con vestiduras Resplandecientes Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro A tierra Les dijeron Les dijeron ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? Esta mañana Quiero hablar con ustedes Unos momentos Buscando entre los muertos Buscando entre los muertos Oremos Padre eterno Venemos ante tu presencia Primeramente Dándote gracias Oh Señor Por tu presencia En nuestros medios Que nos fortalece Que nos anima Que nos levanta Que nos ayuda Señor Yo no sé Señor Por qué Por qué Situación Estarán pasando Mis hermanos Que me escuchan En esta mañana O aquellos Que me escuchan Por este video Pero tú Tú sí sabes Señor Y tu santo Espíritu Ministra A sus almas Cada uno Según su necesidad Pido Padre eterno Que en esta mañana Tú hables A tu pueblo Usando a tu siervo Dándole la unción De tu Espíritu Santo En Cristo Jesús Amén Pueden tomar su lugar Los hermanos Yo le puse Así hermanos No sé En verdad Cómo se Llamará Ese juego De niños Hide and Seek Jugando a las escondidas Así está correcto Cuántos han jugado A las escondidas Con sus hijos Recuerdo una ocasión Mi esposa me platicó De que Ella estaba jugando A las escondidas Con los nietos Y el mayor Le dice Abuela Vamos a jugar Hide and Seek My grandchild Tells His grandmother My wife He wants to play Hide and Seek Y No sé En qué cabeza Cabe Pero nomás De un niño Yo creo Fue a la sala He went to the living room Y ahí en mediación Del piso De la sala Ahí se acostó Y se puso Las manitas así He went to the Middle of the Floor Of the living room And he lay down And he just Faced down With his hands On the side Of his face Ya se había escondido Y ahí viene la abuela Here comes grandma ¿Dónde está James? ¿Dónde está James? ¿Dónde estará escondido? Where's James? Where could he be hiding? Y trae al otro con ella A John Y John Ve Que ahí está Y John Ve a James Y ve a abuela Como diciendo De veras No lo ve Que está ahí He's like Seriously You cannot see That he's laying Right there Yo recuerdo Hermanos Cuando era niño Jugando a las escondidas Y allá En los ranchos Bueno En los ranchos Desde donde yo vengo Hermanos Las casas A veces estaban Estaban en bloques Y había suficiente espacio Para que uno se metiera Debajo de la casa Yo me metía hermanos Debajo de la casa Me metía debajo De las casas Y veía a los pies De mi hermano Buscándome Y yo riéndome Porque iba Iba a aquel lugar Y pues ahí no estaba Iba a aquel lugar Y ahí no estaba Y yo lo seguía Por debajo de la casa Vía a los pies O me iba corriendo Buscándome Y me causaba gracia De donde quiera Él que buscaba Allí no estaba Me reía Porque me buscaban Donde no Estaba Pero es triste No motivo De risa Que algunos Buscan a Cristo Donde no está Es triste pensar Que hay muchas personas Que buscan A Jesús Y todavía Lo siguen buscando Entre los muertos Le buscan En el hecho De ser buenas personas Le buscan En la religión Aún le buscan En las actividades De la iglesia And it's funny It is For me to play Hide and seek It is sad It is sad That there are some That are looking For Christ Still Among the dead They think That they can find Him by being good They think They can find Him by being Religious They think They can find Him by being Active In the things Of the church A Cristo A Cristo se encuentra Hermano Entre los humildes De corazón You find Jesus Among those That have A humble heart En esta mañana Yo quisiera Hablar con ustedes Un tanto Lo que es Buscando Al que vive Como mencioné Hay algunos Que todavía Siguen buscando Entre los muertos Piensan Que por medio De las buenas Obras Pueden Encontrar A Jesús There are Some Who still Believe That they Can find Jesus By being Good Jesús Hizo Muchas Buenas Obras Jesus Did a lot Of good Deeds Sanó Enfermos Resistó A los Muertos Liberó A los Endemoniados Pero eso No era Necesariamente Encontrar A Jesús Jesus Did a lot Of good Deeds But that Doesn't Necesarily Mean That you're Finding Jesus Algunos Piensan Que Pueden Encontrar A Jesús En ser Religiosos Some Believe That you can find Jesus By being Religious Y Algunos Se Entregan A la Religión Pensando Que El Cristianismo Es Una Una De Muchas Religiones Ustedes Los Escucha Le Pregunta José Usted Que Es Cristiano No Yo Soy Cristiano Y Vas A la Iglesia No Pues No Voy A Una Iglesia Pero Soy Cristiano Lees Tu Biblia Bueno No Leo Mi Biblia Pero Soy Cristiano There Are People That They Believe That They Are Cristian Simply Because They Do Not Believe In Islam Or Because They Do Not Believe In Hinduism But To Be A Christian Is Much More Than That Piensan Que En Guardar Tradiciones Reglas Y Leyes Estarán Más Cerca De Cristo You Think That By Observing Rules And Laws And Traditions That Somehow You Are Closer To Christ Un Buen Ejemplo Hermanos De Que Eso No Es Verdad Los Fariseos Y Los Escribas Ellos Guardaban La Ley The Pharisees And The Scribes They They Observed The Law Y Sin Embargo Cristo Dijo Que Eran Hipócritas Porque No Cumplían Con La Justicia La Misericordia Y La Fe And Even Though They Observe The Law Jesus Called Them Hypocrites Because They Did Not They Did Not Fulfill The Weightier Parts Of The Law Which Is Justice Mercy And Faith Hay Hay Algunos Hermanos Que Piensan Que Pueden Encontrar A Cristo Si Se Activan En Las Actividades De La Iglesia Hay 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 Que Believe That By Being Active In The Church That That Is When You Find Jesus Una Persona Dijo Actividad Sugiera Una Vida Llena De Propósito Activity Suggests A Life Full Of Purpose Y Algunas Personas Algunas Personas Que Están Excesivamente Ocupados En Las Actividades De La Iglesia Que Tendrán Una Relación Más Cercana Con Jesús Pero Con El Tiempo Con El Tiempo Solo Se Van Encontrar Frustrados Y Cansados Por Querer Hacer Todo Todo Y Otros Muy Quitados De La Pena Entonces Queda La Pregunta ¿Cómo Se Puede Encontrar Al Que Vive Bueno Si Queremos Encontrar Al Que Vive Tenemos Que Saber Que Es Lo Que Le Gusta Que Es Lo Que El Señor Hace Cuando Yo Conocí A Mi Esposa Yo Quería Hacer Lo Que A Ella Le Gustaba Para Estar Más Cerca De Ella Yo No Sabía Que Se Lo Iba A Pasar Todo El Tiempo En la Iglesia Teníamos Culto El Martes Teníamos Culto El Jueves Teníamos Culto El Sábado Y Luego Dos Veces El Domingo Algunos Dicen Ves Mucha Church 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 Hermano Vamos A ver Cómo Podemos Encontrar Al Que Vive Lea Conmigo Marcos Capítulo Uno Marcos Capítulo Uno Mark Chapter One Versículo Treinta Y Cinco Al Treinta Y Siete Versos Thirty Five Through Thirty Seven Ya lo Tienen Los Hermanos Dice Levantándose Muy De Mañana Siendo Aún Muy Oscuro Hablando De Jesús Salió Y Se Fue A Un Lugar Desierto Y Allí ¿Qué es lo Que estaba Haciendo? Oraba Y Lo Buscó Simón Y Los Que Con Él Estaban Y Allá Le Dijeron Todos Te Buscan Jesús Podría Haber Respondido Pues ¿Dónde Más Me Van A Encontrar A Estas Horas Me Van A Encontrar Orando Where Else Are Going To Find Christ But In Prayer The Bible Teaches Us That Jesus Spent A Lot Of Time In Prayer La Biblia Nos Dice Que Usted Que Jesús Pasó Mucho Tiempo En Oración La Oración Es La Forma Que Se Usa No Solo Para Presentar Nuestras Necesidades Escúchame Bien Hermano Porque Hay Personas Que Solamente Oran Cuando Tienen Una Necesidad Si Yo Viniera A Mi Esposa Y Le Hablara Y Le Dijera Cada Vez Que Yo Necesito Necesito Un Vaso De Agua Necesito Algo Para Comer No Necesito Para Decir Ella Pues Tú Nomás Me Necesitas Estar Creciendo Los Bustos Y Es Lo Que Mucho Cristiano Hace Solamente Ora Cuando Está En Necesidad Pero La Oración Es La Forma Para Tener Comunión Con Dios Entonces Para Encontrar Al Que Vive Busque Entre Aquellos Que Están En Plena Comunión Con El Padre Si Usted Quiere Buscar Al Que Vive Busque Entre Las Personas Que Son De Oración Una La Razones Porque Nosotros Tenemos Oración Hermanos Aquí En La Capilla Cada Primer Viernes De Cada Mes Bueno Lo Estamos Haciendo Ahorita Pero Yo Creo Que Pronto Vamos A Regresar A La Capilla La Razón Que Tenemos Es Que Tenemos Que Ser Un Pueblo De Oración Para Tener Esa Comunión Con El Todopoderoso Teniendo Esa Comunión Nos Da Vida That's Why We Have Prayer Every First Friday Of The Month We Come Together To Do Nothing Else But To Have Fellowship With God Through Prayer Otra Forma Otra Manera Que Podemos Encontrar Al Que Vive Lo Podemos Ver En Lucas El Capítulo Dos Luke Chapter Two El Versículo 49 Verse 49 Ya lo Tienen Los Hermanos Entonces Él Les Dijo Este Es Jesús Hablando Con María Y José Sus Padres ¿Por Qué Me Buscabas? No Sabes Que En Los Negocios De Mi Padre Me Es Necesario Estar Ahora Para Entender Esto Necesito Platicarles La Historia To Understand This I Need To Tell You The Story Jesus Was Twelve Years Old Twelve Not Yet Do We Have Any Twelve Years Doce Trece Años Doce Años Tenia Jesús Cuando Sus Padres Lo Llevaron A Jerusalén Para Celebrar La Pascua When Jesus Was Twelve Years Old Mary And Joseph Took Him To Jerusalem To Celebrate The Passover Y Ya Después De Las Fiestas After The Celebration Se Pasaron Tres Días María Y José Buscando A Jesús ¿Cuánto Se Le Se Ha Perdido Un Niño En Una Tienda Ya Se Imagina ¿Verdad? Oh En Esta Ocasión Fueron Tres Días Que Pasaron Y Lo Encuentran En El Templo Y Dice Allí Que Él Estaba Oyendo Y Haciendo Preguntas A Los Doctores De La Ley Estaba Agarrando Información Se Estaba Educando En Lo Que Ellos Creían La Biblia También Nos Enseña Hermanos Que Jesús Acostumbraba Estar En La Sinagoga Cuando Se Exponía La Palabra De Dios Jesús Made It A Habit To Be In Church To Learn The Word Of God To Hear The Word Of God ¿Por Que? Porque Él Necesitaba No No Que Él Necesitaba Pero Para Ponernos Un Ejemplo It's Not That Jesus Need To Hear The Word Of God He Wrote It He Is The Word Of God He Went So That He Could Give Us An Example To Set An Example That We Need To Be In Church To Hear The Word Of God Entonces Si nosotros Queremos Encontrar A Jesús Al Que Vive Entonces Necesitamos Estar O Buscarlo Entre Aquellos Que Enseñan Y Predican La Sana Doctrina Aquellos Que Predican Y Enseñan La Palabra De Dios Y Algunos Dirán Bueno Hermano No Todos Predican Bueno Algunos Supuestamente Usan De La Palabra De Dios Pero Luego La Distorsionan A Quedar A Sus Propios Gustos El Otro Día Me Estaba Platicando Una Hermana De Que En Una Iglesia El Pastor Le Pues Empezó A Enseñar Otras Doctrinas Y Este Era De La Asamblea Me Están Escuchando Los Hermanos Porque Le Dice Ese Pastor No Se Fije Tanto En Lo Que Diga Asamblea De Dios Y Ya Piensa Que Está Bien Necesita Conocer El Pastor De Ese Lugar Y Este Pastorcito De La Asamblea Empezó A Decirles A Sus Hermanos A La Congregación Que Las Cosas Iban A Cambiar Para Poder Aceptar Y Recibir Más Almas En La Congregación Y Empezó A Casar Parejas Del Bismo Sexo He Started To Perform Same Sex Marriages An Assembly Of God Minister Why Do I Tell You This Don't Don't Be Taken Just Because It Says Assembly Of God Get To Know The Pastor Get To Know His Heart Listen To What He's Teaching Listen To What He's Preaching Mi 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 You're Leaving Soon For College Don't Be Taken Just Because They Say They're Christian Listen To What They Believe And If They Deny Jesus Christ Run From Them No 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 Hay Que Entretener La Idea Que Bueno Es Que Es Una Persona Diferente Tiene Una Perspectiva Diferente No Corre De Esa Persona Los que Visitan En Esta Mañana No Sé Si Usted Tiene Su Iglesia Pero En Su Iglesia Si No Predican A Cristo Crucificado Y Resucitado Y Que Va A Volver Otra Vez Sálgase De Esa Iglesia Porque Para Encontrar Al Que Vive Se Tiene Que Predicar La Palabra Del Señor Una Sana Doctrina La Última Manera En Que Podemos Encontrar Al Que Vive Es Precisamente Lo Que Se Encuentra En Mateo El Capítulo 18 Matthew Mateo Capítulo 18 Chapter 18 Voy a Leer Versículo 20 I'm Going to Read Verse 20 Dice Porque Donde Están Dos O Tres Congregados En Mi Nombre Ahí Estoy Yo En Medio De Ellos Ahora Que La Diferencia Entre Congregarse O Reunirse What's The Difference Between Congregating And Having A Meeting Reunirse Hermanos Se Usa Usualmente Cuando Un Comité Se Junta Para Discutir O Planificar Algún Asunto Esa 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 Reunión Con El Equipo De Alabanza Y El Sistema De Sonido Vamos A Tener Una Reunión Para Discutir Algunos Asuntos Pertenecientes A La Alabanza En Cambio On The Other Hand Congregarse Se Usa Cuando Un Grupo De Crentes Se Reúne Con El Propósito De Adorar A Dios Y Recibir De Su Palabra On The Other Hand To Congregate To Be Part Of A Congregation That Comes Together It's A Group Of Believers That Come Together For The Purpose Of Worshiping God And Receiving From His Word So So Lo Lo que Este Versículo Nos Dice Que Donde Están Dos O Tres Congregados No Está Hablando Que Tuvimos Una Reunión De Un Convivio De Jóvenes O Que Tuvimos Un Convivio De Damas O Un Convivio De Varones Eso No Es Lo Mismo Eso Es Reunirse Tener Una Reunión Pero No Es Congregarse Entonces Lo Que Jesús Está Diciendo Cuando Se Congregan En Mi Nombre Con El Propósito De Alabarle Con El Propósito De Escuchar De Su Palabra Ahí Está Él En Esta Mañana Cristo Está Aquí Hermanos Cristo Está Aquí Porque Nos Hemos Reunido Nos Hemos Congregado Con El Propósito De Alabar Su Nombre Y Recibir De Su Palabra Para Encontrar Al Que Vive Hay Que Reunirnos Con A Que Congregan En Su Nombre Por lo Tanto Hermano Por lo Tanto Hermana Joven Young Young Lady Búscalo Hoy Seek Him Today Hoy Es El Día Que Se Puede Hallar Antes Que Lleguen Los Días Malos ¿Cuántos Saben Que Vienen Días Malos Hermanos There Are Evil Days That Are Coming Me Sorprendió En Una ocasión Me Sorprendió Y Eso Sucedió Como Dos Semanas Un Un Compañero De Trabajo El Co Trabajo El Tiene Su Religión Es Yo creo Que es Presbiteriano Metodista Y Nunca Nos Hablamos Del Señor Él Nunca Me Habla De Cristo Él Nunca Me Habla De Su Iglesia Él Lo Guarda Para Sí Mismo Y Él Sabe Que Yo Soy Cristiano Y Yo Hablo Y Yo Digo Pero Él Nunca Me Hace Ningún Comentario Y En Esta Ocasión Me Sorprendió Porque Me Dijo Que Lo Que Está Sucediendo Ahorita Ya En La Casa Blanca Están Queriendo Quitar El Derecho De Que Nosotros Podamos Hablar Dar Una Opinión Contraria A Lo Que Ellos Creen Y Están Queriendo Callar La Boca De Todos Que Se Opongan Y Esto Fue Lo Que Él Me Dijo Y Me Sorprendió Hermano Porque Como Le Digo Nunca Él Nunca Me Ha Hablado De Cosas Espirituales Dice Vienen Por Las Iglesias Por Eso Yo Les Digo Hermano No Se Va A Sorprender Un Día Que Yo Estoy Encerrado En El Bote Vienen Por Mí No Me Van A Dejar Ahí Vienen Por Mí Porque No Se Puede Predicar Hermanos Del Pecado No No Puede Predicar De De El Social Como Las Cosas Sociales Están Ocurriendo No Se Puede Predicar De La Maldad Que Hay Alrededor De Nosotros No Se Puede Predicar Contra El Homosexualismo No Se Puede Predicar Sobre El Egoísmo No Se Puede Predicar Sobre El Materialismo No Se Puede Predicar Lo Que Les Llegue A Ofender Vienen Días Malos Vienen Días Y en Muchos Lugares Ya lo Hay Donde No Se Predica La Palabra De Dios Y si Usted Va A Una Iglesia De Esas Corra Vienen Días En Muchos Lugares Ya Lo Hay Donde No Se Siente La Presencia De Dios Se Emociona Porque La Música Está Yo No Sé Cómo De Otra Forma Es Una Expresión Que Tenemos Nosotros Allá En el Valle No Se Si Cuánto Entienden Esa Expresión A Toda It's Cool It's Happening Just Because The Worship Is Happening Doesn't Mean That The Presence Of God Is There Yo He Escuchado Hermanos Y Si Usted No Lo Ha Escuchado Búsquelo En El YouTube Alguno De Estos Gran Cantantes Cristianos Some Of These Great Christian Singers Just Watch Their Concerts On A YouTube Video Y Los Fanáticos Porque Son Fanáticos Hermanos Están Bricando Y Saltando Porque Acaba De Salir El Hombre Ni Empieza A Cantar Ni A Adorar Y Adorar A Dios A Que Están Gritando Están Emocionados Porque El Gran Cantante Está All They're They're All Emotional Because The Great Singer Is There I'm Sorry I do Not Get Excited Because Of The Great Singer Yo No Me Contante Yo Me Emociono Por La Presencia Del Todopoderoso Él Es El Que Me Fortalece Él Es El Que Me Sostiene Eso La Guardo Para Otro Día Gracias A Dios Gracias A Dios Que Todavía Aquí En Este Lugar Él Nos Bendice Con Su Presencia Y Él Nos Bendice Con Su Presencia Porque Reconocemos Estamos Necesitados Necesitados Yo sé Que quizás Habrá Algunas Personas Que Critiquen A su Pastor Ay ¿Por qué Tiene usted Oculto El viernes Santo Y luego El sábado Será Posible Que ustedes Se creen Más santos Que los Demás No Al contrario Es que Yo sé Que Yo estoy Necesitado De Él Yo a Él lo Necesito Hermanos Todos Los Días Yo no Puedo Caminar Sin Mi Jesús Él Es Mi Todo Él Es Mi Vida Él Es Mi Ser Y cuando Llega El Día Santo El Viernes Santo Y recuerdo Lo que Jesús Hizo A Favor De Nosotros Oh Me Llego De Gozo Oh Estas Lágrimas No Son De Tristeza Son De Gozo Que En Cristo Jesús He Encontrado El Perdón De Mis Pecados I Have Found In Jesus Christ The Forgiveness Of My Sins And That Is Why I Love Him Por Eso Es Que Yo Le Amo Y Por Eso Es Que Yo Le Sirvo Todos Los Días De Mi Vida And That Is Why I Serve Him Every Day Of My Life Until My Dying Breath Death Night I Preached Over The Final Words Of Jesus Que Nuestras Últimas Palabras Que Nuestras Últimas Palabras That Are Last Words May Be Bendito Blessed Be The Lord Pongamos It Ya no Busque Hermano Hermana Al Que Vive Entre Los Muertos Al Que Vive Está Entre Aquellos Que Viven En Cristo Jesús Aquellos Que Están En Comunión Con El Señor Usted Va A Encontrar Al Que Vive Entre Aquellos Que Se Congregan Para Alabar Y Adorar Su Nombre Lo va a Encontrar Al Que Vive Entre Aquellos Que Predican Y Enseñan Su Palabra Lo demás Sale Sobrando Cuantos Quieren Al Que Vive Búsquelo Pase Tiempo En Oración Búsquelo Seek Him Spend Time In His Word Búscalo Entre Aquellos Que Se Congregan En Su Nombre Seek Him Among Those Who Come Together To Praise His Name Oremos Bendito Padre Tú Que Moras En Los Cielos Te Alabamos Señor Porque Tú Levantaste A Nuestro Salvador Entre Los Muertos Y Ahora Está A La Diestra De Tu Trono Intercediendo Por Cada Uno De Nosotros Que Creemos En Él Pero Gracias Que Todavía Lo Podemos Encontrar En Este Lugar Gracias Porque Tú Todavía Nos Bendices Con Tu Presencia Oh Señor Tantos Que Te Buscan Entre Los Muertos Cuando Aquí Estás Plenamente En Sus Medios Ayúdanos Señor Ayúdanos De Tener Un 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 Sano Pensamiento De Donde Podemos Encontrarte La Oración Tu Palabra Y en Tu Casa De Oración Reunidos Con Nuestros Hermanos En Cristo Que En Verdad Te Buscan Con Un Corazón Humilde No Porque Seamos Más Santos Sino Porque Reconocemos Nuestra Necesidad En El Nombre Precioso De Jesús Si Si los Tus vientos te obedece, si la mar te distalla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. En mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. De seguro entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. O la sombra del árbol en cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar las estrellas que alungan lo negro de un inmenso cielo. Pues entonces acepta que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande que no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando, al oír el bramido del mar que me dice cantando. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Y porque sabemos que Él vive, conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por una ordenanza que Él estableció, la ordenanza de la Santa Cena. Voy a pedir a mis hermanos que van a ministrar la Santa Cena, que pasen por favor. No hay nada, hermanos, este, que digamos, algo, algo, como, how should I say, something magical. No hay ninguna, algo, algo, magia en esto. Es solamente una conmemoración de lo que Cristo hizo. La copa, el jugo que tenemos aquí en la copa representa la sangre de Cristo. No es la sangre de Cristo. Y el pan representa el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo. Hay que tener eso claro. Y esto lo tomamos sencillamente para conmemorar, para recordarnos a cada uno de nosotros, seguido lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y de recordarnos que Él nos dejó una tarea. Amén. La tarea de anunciar su muerte hasta que Él venga. Amén. Vamos a orar por los elementos y luego se le estará pasando. Usted no tiene que ser miembro de esta iglesia para participar. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, usted puede participar con nosotros. Amén. Está bienvenido para participar con nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, de participar en esta cena. Pidiendo, Señor, que tú bendigas la copa y el pan en Cristo Jesús. Amén. Amén. En el monte de Calván yo estaba una cruz, emblema de oferta y dolor. Mas yo amo esta cruz No murió mi Jesús Por salvar al mal mil pecados Hoy yo siempre amaré Esta cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Hoy yo siempre amaré Esta cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Dice su palabra Y dice su palabra Así mismo tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo esta copa Es el nuevo Mi sangre Hacer esto todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Toma la copa Esa es la conmemoración Y ahora la tarea Así pues Todas las veces que comieres este pan Y bebieras esta copa La muerte del Señor La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Hasta que Él venga Y Él viene hermanos Él viene por su pueblo Que le ama En verdad Oremos Oh Padre eterno Gracias te damos Por tu Hijo Jesucristo Que entregó su vida En la cruz del Calvario Por nuestros pecados Pero que al tercer día Resucitó entre los muertos Y ahora está a la diestra Tuya Padre Intercediendo por cada uno De los otros Gracias porque Abogado tenemos Si acaso el pecado Nos llegara a sorprender Abogado tenemos Ahí delante de ti Gracias mi Jesús Y nos has dejado una tarea De anunciar la muerte De nuestro Salvador Hasta que Él venga Porque Él viene Él viene pronto Las señales hay Por donde quiera Y por donde quiera Que nosotros vemos Nos estás mostrando Nos estás mostrando Señor Que la venida Está pronto Ayúdanos Padre eterno Estar listos Estar preparados Que guardemos Nuestras vestiduras Blancas Sin mancha Sin mancha Sin mancha y sin arruga Para que cuando esa trompeta Llegue a sonar Estemos listos Y preparados Que cuando esa trompeta Llegue a sonar Tu palabra nos dice Que los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que hemos permanecido Los que hayamos Perseverado En el camino Que Jesús puso Delante de nosotros Seremos Arrematados Nuestro cuerpo físico Transformado En un cuerpo espiritual Donde estaremos Para siempre Con nuestro Señor Hasta entonces Señor Danos de tu gracia Y danos de tu fortaleza Ahora Padre Despídenos en paz De este lugar Pero no de tu presencia El amor del Padre La gracia De nuestro Señor Jesucristo La comunión Con el Santo Espíritu Sea con cada uno De nosotros En Cristo Jesús Amén Que el Señor Les bendiga Mis hermanos Y les guarde